Productores ya se están preparando para la cosecha de apante, de la cual esperan resultados positivos. En lo que se refiere a lo que es la producción de apante, más que todo la producción se da en la zona del Caribe, en lugares como Nueva Guinea, en que realmente las lluvias empiezan a bajar. Cuando aquí nosotros ya tenemos la falta de lluvia, allá todavía llueve, pero ya no llueve con la misma copiosidad en que está lloviendo cuando se viene el invierno. Entonces el productor aprovecha para sembrar, porque las lluvias no son muy fuertes. Acordémonos, como decía, que el frijol no necesita de mucha agua. Y si realmente la gente, digamos, en la zona del Caribe se dedicara a producir frijoles, digamos, en época de invierno normal, pues lógicamente que no se podría producir y se le dañaría todo. Entonces, normalmente, lo que es la siembra de primera, lo que es la siembra de postrera, casi siempre se da en los departamentos del corredor seco. Y ya lo que es, digamos, apante, se da en la zona central y zonas del Caribe, porque la copiosidad de lluvia es mucho menor. Salvador Castillo, agricultor y directivo de Faganic, manifestó que de la cosecha de postrera, se logró buenos resultados. Para hacerte un análisis, en primer lugar, que en la cosecha de inicio, prácticamente, de primera, hubo poca producción y había mucha preocupación en el campo en ese aspecto, ¿verdad? Porque ya en el mes de septiembre, que es cuando empezó a llover, nosotros tuvimos las consecuencias, digamos, de lo que fue el verano de San Juan, lo que fue la canícula y posteriormente, digamos, hasta septiembre que empieza a llover. Entonces, en ese aspecto, realmente, nosotros como productores nos alegramos muchísimo, porque al menos había esperanza para que nosotros podíamos tener cosecha de postrera. Gracias a Dios, digamos, las lluvias que empezaron a caer en octubre, hasta octubre, más o menos, a nosotros nos ayudaron. ¿Por qué? Porque, sencillamente, lo que es la producción de frijol no necesita de mucha agua. O sea, cuando hay demasiada copiosidad, más bien el frijol se pudre. Y en ese aspecto, en algunas zonas, es posible, digamos, que haya causado daño la lluvia. No así en otros lugares donde realmente no hubo mucha persistencia de lluvia. Entonces, yo creo que ya en el mes de diciembre, por no decirlo, a mediados de diciembre, ya está saliendo la cosecha fuerte, ¿verdad? Y esperamos, digamos, que esos precios que hay en el mercado, que son un poco altos, pues empiecen a bajar. Noticias 12, Teresa Reyes.